Nuestro segmento de hoy en la historia recordaremos el final de la guerra civil de España, esa terrible carnicería que se prolongó de 1936 a 1939 y que pudo terminar en el triunfo del comunismo y en que Stalin se tomara la península ibérica, estuvimos a punto de que eso ocurriera con resultados que habrían cambiado la historia de Europa y la historia del mundo. Pues esto es para contar que uno de los precios que se pagaron en la guerra civil, precios malditos, fueron en varias ocasiones los sacrificios de personalidades muy significativas de la vida intelectual de España, como el sacrificio de Federico García Lorca, que fue vilmente asesinado por salvajes, porque en toda guerra hay salvajes de lao y lao, por salvajes nacionalistas. García Lorca murió a los 37 años de edad, cosa por el estilo, apuntaba para ser el más grande poeta de España, tal vez en su historia, pero nos alcanzó a dejar obras tan importantes como el romancero gitano, como el poeta en Nueva York y cuántos cantos no se ahogaron con su lira en ese asesinato cruel de Federico García Lorca, que escribió, por ejemplo, estos versos tan famosos de la casada infiel, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido, y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los rincos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre. La mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río, con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajiso y no quise enamorarme, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. la casada infiel. Y tenemos en el repertorio prodigioso de este hombre maravilloso que fue Federico García Lorca, la muerte de Antoñito el Camborio. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que crecen, voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pues eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, moreno de verde luna, voz de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida? Cerca del Guadalquivir. Mis cuatro primos heredias, hijos de Benameji. Los que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil. Ya mi talla se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros de rubor cansado escondieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benameji, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Qué canción, qué canto, el de Federico García Lorca. Y murió en la arena un matador de toros que era su íntimo amigo, Ignacio Sánchez Mejía. Y le escribió, entre otras, un poema que tiene una segunda parte que es de lo más hermoso que sea, escribió jamás, en poesía hispana. La sangre derramada. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla. Que mi recuerdo se quema. Avisada a los jazmines con su blancura pequeña. Que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangre derramadas en la arena. Y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como dos siglos, hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio a los cuernos cerca. Pero las madres terribles levantaron la cabeza. Y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda. Ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones su maravillosa fuerza y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué gran serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué desrumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tinieblas! Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Y su sangre ya viene cantando. Cantando por marismas y praderas. Respalando por cuernos ateridos. Vacilando sin alma por la niebla. Tropezando con miles de pezuñas. Como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía. Junto al guadalquivir de las estrellas. O blanco muro de España. O negro toro de pena. O sangre dura de Ignacio. O ruiseñor de sus venas. No, que no quiero verla. Que no hay cáliz que la contenga. Que no hay golondrinas que se la beban. No hay escarcha de luz que la enfríe. No hay canto ni deluvio de azucena. No hay cristal que la cubra de plata. No, yo no quiero verla. A la muerte de Ignacio. El gran amigo torero de Federico García Lorca. Ignacio Sánchez Mejía. Y eran los cantos de Federico los más grandes cantos que se cantaron en España hasta que unas balas asesinas lo mataron allá cerca de su granada. La cultura en la hora de la verdad. Ocho de la mañana. Cuarenta y un minutos.